¿Sabe acuerdo? Y dice Había un tuve de joven Que mataba a mi cortado Que mataba a la muerte arriba Que mataba a la muerte abajo Cuando estaba bien arriba Cuando estaba bien abajo ¿Cuándo estás en la mitad? Quédate en la mitad Quédate en la mitad Quédate en la mitad ¿Cómo te sientas en la mitad? ¿Te sientas en la mitad? Porque tú sabes cuándo es esa mitad Esa mitad cuando tenés amigos Si piensan y empezamos Si lo voy a hacer No lo voy a hacer No voy a practicar Como es que te la pasas Cominiendo toda tu vida ¿Si? Y hay un momento Que tenés que tomar una decisión No pueden seguir echándole La culpa a los demás Tenés que tomar una decisión Cuando suene la paloma de mano Diga ya Ustedes están en una posición definida O es arriba